Bueno, te lo prometía también cuando comenzábamos esta primera mañana allí tempranito, a las 7 de la mañana, de aquí vamos a hablar de aniversarios, de actividades que se van a dar en la capital de la provincia y de este grupo que viene trabajando durante muchísimos años. Hablamos de Abuelos Creativos en Colores. Le voy a agradecer a Maricel, que es su directora, y a María del Carmen, que nos están acompañando. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Cuántos años hace que vienen trabajando? 19 años. ¿Recordás la pandemia? No, la pandemia no, estamos en el segundo. De la pandemia vamos a hablar. También. No, la inundación del 2003, ahí surgimos nosotros. Mirá vos, de un momento dolorosísimo. Sí, justamente en ese momento estábamos hablando de armar algo y se vino el agua y bueno, yo digo Abuelos en Colores porque salió el arco iris para nosotros, mucha gente estaba con el agua al cuello y sin embargo, bueno, fue la forma de salir para muchos. Y devolverles la vida, ¿no? Porque la inundación se llevó recuerdos, se llevó lo más preciado, ¿no? De cada uno. Sí, sí. Bueno, para nosotros fue, yo no estaba tan inundada pero muchos de ellos sí y bueno, para ellos fue realmente una salida y para ellos y lo armamos para salir a los centros, no sé si te acordás, de evacuados y esas cosas y bueno, después fue creciendo, empezamos 12 personas y después creció, 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 se hizo. A lo que soy. A lo que soy. A lo que soy. Y María del Carmen, para aquellos que todavía no conocen, porque puede haber gente que no conozca, ¿qué hacen los Abuelos Creativos en Colores? Bueno, bailamos. Yo hace 13 años que estoy, una de las más viejitas que vamos quedando, todas van renovando, siempre hay unas compañeras nuevas, todos los años tenemos siempre unas que vienen y otras que se van, pero para mí es el baile, es el canto, la distracción, es para mí olvidarme del problema que tengo todos los días, en esas horas, son 12 horas a los miércoles y 2 horas a los viernes y para mí es eso y para muchas. Es una linda invitación para aquellos abuelos que todavía no conocen que se sumen. Es volver a sentirse más joven, qué sé yo. Esa alegría y el brillo que tienen la cara y los ojos cuando les pregunté qué hacían, creo que es lo más lindo, ¿no? Sí, sí, seguro. ¿Y cómo se van preparando para festejar estos 19 años? Bueno, hicimos primero la comilona, obviamente el 5, nos juntamos, comimos, la torta, todo eso, festejamos entre nosotros y después surgió esta posibilidad de festejarlo en los encuentros, los reencuentros que está organizando la municipalidad. Sí. Nos habían invitado a participar y yo les dije, bueno, que sea en el marco de los 19 años, entonces armamos algo más grande. Así que esta tarde, 4 de la tarde, ¿puedo pasar el...? Sí, por favor. Esta tarde, 4 de la tarde, en el Mercado de Progreso, en frente de la Plaza Pueyrredón. Exacto. Ex Mercado de Progreso, ahí estaremos festejando, es entrada libre y gratuita, vayan con el mate, con mucho buen humor, muchas ganas de pasarla bien. Va a haber zumba, va a haber música y los abuelos en colores con todo el despliegue. Es una invitación para toda la familia. Para toda la familia, sí, sí. Va a haber pelotero para los chicos, así que pueden ir a pasarla un rato bien. Yo pensaba, ¿no?, cuando comenzábamos esta charla, que me hablabas de la inundación y de la pandemia, dos momentos terribles que nos tocaron atravesar a todos, pero principalmente a los abuelos en colores. Sí, sí, al adulto en general, el tema de la pandemia fue terrible, porque hay gente que, bueno, más o menos se conectaba por... Sí, por los medios virtuales. Claro, en los medios virtuales, pero yo intenté hacer con ellos ensayos virtuales y, bueno, muchos no saben ni prender la computadora. Nos fue muy difícil, muy difícil. Muchos terminaron mal. Muchos terminamos mal. Para mí al principio... Todos, todos de alguna u otra manera lo atravesamos. Y María del Carmen, este, volver a los escenarios, volver a vestirse, volver a escuchar la música... Recién ahora estamos volviendo a los escenarios, porque nosotros intentamos varias veces volver a ensayar. El año pasado ensayamos bastante, pero los hogares estaban cerrados, las escuelas estaban cerradas. Y si no estaban cerradas, no querían gente. Así que el martes fuimos por primera vez, después de la pandemia, a un jardincito. La verdad que fue maravilloso, porque volver a eso... Y fuimos a un hogar también, ya, y ahora estamos invitados a otro. O sea, se están abriendo las puertas. ¿Cómo es esa mezcla de sensaciones, María del Carmen, de volver? Porque está el miedo, está la ansiedad, está la alegría, es muy difícil de manejar. Muy difícil, creo que a muchas, no sé si todas, pero a mí me costó mucho salir. Me costaba ir a todos lados. Después cuando Maricel dijo, vamos a empezar, y yo demoré unos días, unas semanas, porque no me animaba a salir. A mí el encierro me encerró muchísimo, pero el miedo se fue, de a poquito se fue. Se fue, y ahora para mí, yo espero los días, porque siempre me pasó eso. Si antes se disfrutaba, creo que ahora es de otra manera. De otra manera, sí. Es como que estamos libres, no sé, una sensación linda. Es vivir más el día a día, el momento. Decías, fue la inundación del 2003 la que generó, en este momento tan duro, el nacimiento de Abuelos Creativos en Gómez. ¿Alguna vez te imaginaste algo así? No, 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 la verdad que no. O sea que iba a tener tanta trascendencia, porque si se quiere, son casi 20 años. Y siempre a full, no es algo que decayó en algún momento, no, siempre fue a full. Siempre fue a full. Hemos tenido hasta casi 40 integrantes, ahora son casi 30. Y las puertas están abiertas. Y presentaciones todo el tiempo, en todas partes, ¿no? Y bueno, así que... Decía. Realmente, yo siempre digo, con esto descubrí la pólvora, porque es una mezcla de... O sea, no hay otra cosa igual. Hay grupos de abuelos que bailan, grupos que cantan, pero lo nuestro es como muy especial. Es algo distinto, distinto a todo. Las puertas están abiertas para seguir recibiendo a aquellos que se quieren sumar. Sí, sí, sí. Somos una asociación civil, sin fines de lucro. Así que no tiene costo, digamos, esto, más que el vestuario y todo eso. Y bueno, lo bancamos un poco de distintas maneras. Pero la gente que quiere ir, digamos, no paga una cuota, ni el que nos invita. Siempre es a donor en todo. ¿Y cómo pueden hacer para contactarse a aquellos adultos mayores que quieran sumarse? Bueno, por teléfono. Tenemos un Instagram ahora, con los 19 años armamos un Instagram, un Facebook, Abuelos Creativos en Colores, y ahí nos contactan. Y si no, ¿qué pasó? ¿Algún teléfono? Y si no, estamos directamente lunes, miércoles y viernes, porque ahora anexamos hace unos añitos, se cortó con la pandemia, pero ahora volvimos, un taller de folclore también los lunes. Así que el lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde, estamos en Estanislao, Ceballos, 45-41, Actitud Positiva. Perfecto. Y todos a sumarse a este mes de festejo de aniversario de Abuelos Creativos en Colores, hoy. Hoy. Recordamos el lugar y la hora. Ex Mercado de Progreso, en frente de la Plaza Pueyrredón. Bien. Si bien la dirección no la tengo. 4 de la tarde. De 4 a 6 es algo que va a durar dos horas. A llevar el mate y a disfrutar. A llevar el mate y a disfrutar. Gracias Maricel, gracias María del Carmen. Gracias a vos por hacer esto, que se difunda siempre un poquito más. Gracias. Bueno, muchas gracias.